Continuamos amigos en Desayunos Informales en vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 13 minutos, 18 grados la temperatura actual, y vamos a pasar a la siguiente entrevista que tenemos en la mañana para compartir con ustedes. Sí, porque el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear un programa de puestos zafrales a través de las intendencias que beneficiará a 15.000 uruguayos que hoy están desempleados. El gobierno prevé invertir entre 25 y 30 millones de dólares en este programa que ha levantado polémica y se va a financiar a través del Fondo Coronavirus. Para hablar de este programa que ha generado justamente algunas controversias respecto a las contraprestaciones que tiene que tener la gente que lo reciba, vamos a hablar con José Luis Falero, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bienvenido, Falero. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenida. ¿Cuáles serían las bases de este programa? ¿Podría explicarlo brevemente para ya meternos en el tema? Bueno, lo importante digo que después de un plateo que se hizo por parte de algunos intendentes al Presidente de la República en la preocupación que existe en el largo y al alto del país en cuanto a la desocupación, se intentó trabajar en un programa, se empezó a trabajar en un programa que permitiera ofrecer una oportunidad laboral a mucha gente que hoy está con dificultad para conseguir trabajo y allí tomamos como base experiencia exitosa que se han dado en algunos departamentos y empezamos a elaborar el mismo. Hoy diríamos que ya prácticamente está terminado como para ser presentado en el día de mañana a la mesa del Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque creemos que es un socio estratégico en esto que puede ser significativamente importante dar una oportunidad más, una medida más de apoyo a lo que ha venido haciendo el Gobierno en los últimos días y creemos que va a haber mucha gente que se va a inscribir para ello. Así que en realidad es un trabajo que se pretende sea quincenal donde se beneficiarían 7.500 personas por quincena, o sea que estamos hablando de 15.000 personas al mes y para ello ha tomado la decisión el Gobierno, el Ministerio de Economía y el propio Presidente de acudir al fondo coronavirus en un punto estimado de aproximadamente los 25 millones de dólares. En principio se pretende que la gente que participe no esté amparada por el seguro de desempleo o seguros por enfermedad, ¿no es así? Claro, los que hoy tienen una cobertura ya sea de seguro de desempleo, seguro de enfermedad, pensión, jubilación, se entiende que no es para ellos el programa sino que es justamente para los que no tengan ninguna retribución o que no estén percibiendo ninguna retribución del Estado y en ese aspecto creo que hay muchos que aún están reclamando o por lo menos esperando un apoyo más del Estado y entendemos que esta sociedad con las intendencias puede ser un camino adecuado para ello. Esfalero, para repasar los datos macro, usted hablaba de 25 millones de dólares, 7.500 jornales o personas por quincena, o sea 15.000 por mes. Había otros datos que me interesaba chequear, 15.000 pesos recibiría como retribución cada una de esas personas por ese trabajo en la quincena y sería por 5 meses, ¿es correcto? Bueno, lo que está ya desfamado es que vamos a cargar al fondo coronavirus. El monto diario o quincenal estimamos que lo vamos a definir el día de mañana porque tenemos que tener en cuenta allí sin duda lo que es también la realidad del salario en los departamentos, no nos queremos escapar mucho de lo que es la realidad departamental. Estimamos que por lo menos en el entorno de 1.000 pesos el jornal va a andar y lo vamos a confirmar el día de mañana una vez que nos reúnamos con la mesa del Congreso. ¿Y por qué son 15.000 personas, Falero? Es un cálculo que se hizo desde el gobierno de que ese es el grupo de personas que está por fuera de los otros beneficios y que habría que alcanzar con estos jornales. No, digo, se estimó algo razonable para que también el número de personas de alguna manera pueda trabajar y que las intendencias puedan hacer frente a recibir ese número de personas y que tengan la capacidad, la logística, la administración para ello, ¿verdad? Un número más elevado quizás se pueda complicar en lo que es la operativa. Y también se tomó en cuenta el monto estimado para este programa. ¿Y por qué se pide una contraprestación? ¿Esto va a ser así efectivamente? ¿Qué es lo que ha generado quizás más cuestionamientos? ¿El tema de que se les pide algo a cambio a los trabajadores? Yo no creo, yo no sé de dónde sale eso. Lo que se está ofreciendo es un programa nuevo que genera una medida más. No es que estemos acá pidiendo nada de lo que ya hay. Estamos diciendo, hay que todas las medidas que ha tomado el gobierno hasta hoy, se está presentando una medida más en sociedad con los gobiernos departamentales para atender a más cantidad de gente. Acá no se está pidiendo nada a cambio. Se está ofreciendo una oportunidad laboral, como ha habido en antecedentes, en otras épocas, lo que fue en la época del 2012, el plan Vereda, lo que fue, lo que es hoy, el plan Otoñal, el Montevideo, lo que es el Jornal de Solidario, el Maldonado. No es que estemos pidiendo nada a cambio de lo que hoy se está dando. Estamos generando algo nuevo. Como es algo nuevo, pretendemos que también tenga una mirada propia y que atienda justamente la elaboración de este proyecto de ley, que atienda la realidad que se nos está pidiendo por parte de los gobiernos departamentales como una herramienta más de salida. ¿En qué trabajo se están pensando? Nosotros pensamos que sea un trabajo que sea el habitual de los gobiernos departamentales y que ellos tengan allí un recurso humano que hoy no lo tienen, un recurso humano que está disponible, que está deseoso, porque hay mucha gente que está esperando una oportunidad. Y más allá de que el Estado no pueda tener programas de esto en forma permanente, se está ofreciendo una oportunidad transitoria que creo que va a tener que acompañar o complementar tareas habituales en los gobiernos departamentales que permita que se pueda desarrollar mantenimiento de espacios verdes, barrido, limpieza, desinfección, trabajos que hacen a la tarea habitual de los gobiernos departamentales. Por eso entendemos que cada gobierno departamental definirá qué tareas deberán hacer este recurso humano que no se tenía, no se tiene, que se podrá tener una vez que se apruebe la ley. Falero, ¿cómo se va a elegir a la gente? Porque teniendo en cuenta la situación económica del país y la cantidad de desempleados que hay, seguramente se note mucho más que 15.000 personas. Le consulto entonces, ¿cómo se va a hacer esa selección? Y además, si va a ser proporcional a la población de cada intendencia. Sí, la intención, nuestra propuesta que la vamos a hacer mañana tiene que ver con que la distribución de cupos esté presente. Un cupo mínimo por departamento, luego esté presente los índices de ocupación de cada departamento y también que esté presente la población de cada departamento, ¿verdad? Eso va a llevar a que, obviamente, aquellos departamentos que tienen más población van a tener más cupos. Y estimamos que va a ser lo más justo en esa distribución, que también la vamos a acordar con el Congreso de Intendentes. ¿Monteguido, entonces, va a tener cerca de la mitad de esos 15.000 jornales? Bueno, depende justamente de las tres distribuciones, lo que dé. No es un tema que los tenga ya acá encima de la mesa, porque nos parece oportuno que lo perdiremos con el Congreso. Por eso, en el proyecto de ley se está pensando que quien administre de alguna manera este programa o quien lo operativice, sea la comisión sectorial prevista en el artículo 230 de la Constitución, que tiene una integración de seis ministerios y seis intendentes, para darle la mayor transparencia al programa y tener la certeza de que vamos a ser muy justos en lo que hace a la distribución, en lo que hace también a la mirada de las intendencias, en lo que quieren que suceda en el departamento. Muchos intendentes ven con preocupación que sería bueno definir un grupo determinado a mujeres con niños a cargo, y me parece correcto, otros con personas mayores que muchas veces tienen dificultad para conseguir trabajo. Bueno, esto va en el rango de 18 a 65 años. Pero le insisto, ¿cómo se va a elegir entre todas esas personas? ¿Es discrecional, digamos, o sea, entre esas personas que tienen niños a cargo, por ejemplo? ¿Cómo se elige entre todas las que se presenten? No, por sorteo. Por sorteo. Sí, claro. La definición es por sorteo, que obviamente se sortearán cada uno con su número de cédulas para que podamos definir en cada departamento. No va a ser un tema, lo hagamos centralmente, sino que es una coordinación central, pero el sorteo se va a hacer por departamento. Y en aquellas localidades donde los intendentes entiendan que hay más problemas de desocupación, ¿verdad? En algunos departamentos hay localidades que tienen, yo qué sé, o una industria o un trabajo que atiende la actividad laboral de mejor manera que en otro y quizás tenga más grupos para que lugares que están más desprotegidos, ¿no? Falero, estamos hablando de gente que, decíamos, no tiene acceso ni a una pensión, ni a una jubilación, ni a un seguro de desempleo o de enfermedad. Es decir, muchos son informales o justamente no reciben ningún paraguas por parte del Estado, van a trabajar 15 días, van a recibir ese jornal que los va a ayudar sin lugar a dudas, pero qué se piensa para esa gente después que terminen los 15 días, porque justamente carecen de todo lo otro. Bueno, pero ellos van a tener los 15 días de trabajo en el mes de junio, los 15 días en el mes de julio, estamos pensando que va a ser un mínimo de 5 meses, ¿verdad? Depende del jornal que acordemos con los intendentes, quizás pueda ser 5 o hasta 6, pero va a depender justamente de lo que acordemos para que no genere un desequilibrio salarial en ningún departamento. Eso es lo que nos queda resolver en este momento. Salero, me imagino que... Con respecto a lo que también tienen como ayuda social... No, no, adelante, adelante, perdón, siga. Lo que ya tienen por ayuda social, en lo que son planes de alimenticio, en lo que tiene que ver con otras medidas que ya están siendo instrumentadas hace un tiempo, creo que entre ambas se genera eso que pretendemos suceder en Uruguay, que más allá de lo que es una política de ayuda, también tenga la oportunidad la persona de sentirse útil, sentirse que tiene la posibilidad de mejorar esa ayuda social con una actividad, en este caso, laboral. Me imagino que esto quieren que comience a rodar rápidamente, ¿no? ¿Se manejan plazos para el inicio de este programa? Bueno, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que arranque en junio, se viera un invierno duro y tenemos que ayudar en esos meses. Para eso, bueno, estamos enviando al Congreso este jueves de esta semana, se reúne, esperamos ahí poder acordar los detalles y la semana próxima deberíamos estar mandándolo ya al Parlamento el proyecto de ley, sino inclusive hasta el mismo viernes. Veremos, estamos haciendo todo el esfuerzo para que esto sea lo más rápido posible, tener todo mayo para la operativa, la logística, la organización de este programa. Bien, Falero, para cerrar brevemente, que se nos termina el tiempo. Usted hace poquito dijo que en la OPP se encontraron con una situación de que en la administración anterior, en las administraciones anteriores, se quiso abarcar mucho y se descuidió la tarea central de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, que es utilizar de la manera más eficiente los fondos públicos, los presupuestos en las distintas entidades del Estado, y que se ocupaba de cosas que quizás eran resorte de las intendencias o de otros organismos. ¿Cómo está la situación ahora y cuál es el plan que tienen ustedes para la OPP, para esta administración? Bueno, nosotros hemos reducido muchísimo todo aquello que tendremos que solicitar en la tarea de la administración, y donde le hemos podido pasar la responsabilidad a los gobiernos departamentales, porque entendíamos que eran gastos innecesarios, lo hemos hecho, a tal punto hemos eliminado todo lo que es certificación de mantenimiento de caminería, lo hacen los propios gobiernos departamentales con su personal técnico, y así ha sido todo el proceso que hemos encarado, y eso ha llevado a utilizar los recursos de la forma más eficiente. Y lo otro, que para nosotros es significativamente importante, es justamente este tipo de tareas, que es la coordinación adecuada con los gobiernos departamentales, para que entre ambos podamos desarrollar políticas de Estado, y también, por qué no, aterrizando en los gobiernos municipales. Y en ese aspecto estamos convencidos que es el camino más correcto, que es que no hagamos todos las mismas cosas, sino que tratemos de administrar adecuadamente el esfuerzo y los recursos para que seamos más eficientes en el gasto del Estado. José Luis Falero, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien, Falero, gracias.